Bueno, sensaciones muy positivas, creo que vuelvo a casa, estoy muy contento de poder estar aquí y nada, deseando de poder ayudar al equipo en todo lo posible y con muchas ganas de estar allá otra vez ahí en el verde. Pues vengo con muchas ganas, vengo con muchas ganas de, ya te digo, que yo siempre he estado muy identificado con el Real Murcia, me unen muchas cosas aquí a esta ciudad, vivo aquí, así que creo que todo se estaba dando para volver, ya te digo que así ha sido y muy contento, sobre todo vengo con muchísimas ganas de aportar mi experiencia y todo lo que pueda ayudar a partir de mañana. Sí, la verdad que estoy viendo mucho fútbol y más o menos también he seguido al equipo y bueno, creo que está todo súper igualado, creo que todo el mundo se juega muchas cosas y sobre todo hay que ser conscientes de que queremos estar lo más arriba posible y lo que hay que hacer. Seguir trabajando, seguir apretando a tope en cada entrenamiento y luego cada partido ser consciente de que hay muchos juegos y sobre todo pues eso, que el Real Murcia tiene que estar lo más arriba posible porque va a ser el bien de todos y yo creo que Murcia es lo que quiere y tenemos cómo te traes una afición que lo va a empujar y va a estar con nosotros a tope, como siempre lo ha hecho.